Este Verde como organización, finalmente el municipio es una organización más en el que nos fortalece como institución. Habla de que estamos trabajando bajo parámetros en los que a nivel nacional el gobierno federal considera son los que se deben de estar cubriendo. ¿Esto viene ahora más a obligar a este gobierno a no bajar los brazos, a seguir más adelante? Porque si ahora se tuvo una calificación prácticamente excelente, la obligación está ahora por mayor, ¿no, licenciado? Sí, sin duda. El compromiso que se recibe después de una calificación de esta magnitud no es más que echarnos para adelante. Mantener el paso. Creemos sin duda que la carrera aquí es de aguante, no es de velocidad. Sabemos que siempre cualquier administración inicia con todas las ganas y con todo el deseo de dar lo mejor de cada uno de los integrantes de todos los niveles. Pero sin duda el que va marcando el paso nos exige no solo que vayamos muy cerca detrás de él, sino que tratemos de irnos superando cada día y esto solo nos compromete. Te quiero hacer una pregunta, licenciado, respecto a esto. O sea, ahorita lo comentábamos, es una obligación, es un compromiso que tiene que seguir adelante, pero ¿cómo lo sensibilizan ustedes en todo lo que es el grupo de gente? Porque bien es cierto que a nivel de directores tuyos, a nivel mismo del alcalde y todo eso, bueno, saben la conocida, pero bien saben ustedes que todo esto es gracias al esfuerzo, al trabajo de toda la gente que está en el gobierno. ¿Cómo lo hacen ustedes? Decirle a la gente, se juntaron, nos van a juntar, ¿saben la gente que esto se lleva a cabo? Qué bueno, qué interesante pregunta me haces. Porque aquí el tema relevante no es la calificación. Aquí el tema relevante no son los 270 parámetros. Es cómo el gobierno logró incluir, cascadear esta información y ser motivador para que todo el mundo entiendiera dentro de su área qué parámetro le corresponde y qué acciones el gobierno tiene que direccionar, realizar y evidenciar para que esto tome fuerza. El trabajo real que hace el equipo es ese. Esto no es un trabajo de directores, esto no es un trabajo de secretarias, de gente operativa. Es un trabajo de arriba a abajo, desde el más alto nivel hasta el nivel más inferior. Porque todos tenemos una función que entender. Desarrollo social implica muchas cosas. En DIF municipal se hacen acciones de desarrollo social. Pero hay parámetros que a ellos les toca subsanar y parámetros que nosotros tenemos que sacar adelante. Es muy fácil desviar la atención en un afán de ayudar e ir sobre la niñez y tomar una niña desamparada. Pero si entendemos que esa función le corresponde al DIF, yo lo puedo canalizar con la persona correcta y como buen gobierno funcionar, lo mismo con otras dependencias. Y en una administración nueva es de reconocer que no solo haya la motivación y el trabajo para hacerlo, sino hay que bajar el conocimiento completo de toda la organización que incluya. Conoce tu función, conoce tus limitantes y en ese campo muévete al máximo. Esto, definitivamente, la respuesta que me da, licenciado, es que se están haciendo las cosas bien y hay un muy buen entendimiento por toda la gente involucrada para lograr esto, para lograr esta calificación tan importante. Pues, qué bueno, ojalá que sigan adelante. Gracias. La verdad es que a mí me gustaría, en términos de calificación, verlo como dos vectores diferentes. Entendemos desde el principio las reglas que tenemos que seguir y, sobre todo, los documentos y acciones que tenemos que subsanar. Pero siempre la calificación más importante la tiene que dar es que está ahí, escuchándonos, el ciudadano que sienta que estamos... Ellos son calificados. Prácticamente, cuando existe un organismo, pero quienes deben de tener los resultados de este examen, pues, y son ciudadanos, somos los que les exigimos a ustedes. Sin duda, el alcalde ha sido muy puntual en después de felicitarnos por esta calificación, después de comprometernos a que continuemos con el paso, no nos la creamos. Esto es una calificación importante y hay que darle la relevancia suficiente, pero la calificación final no la dará la gente, si logra conciliar, conseguir y sentir una forma diferente de llevar la administración municipal en beneficio de la ciudadanía, es la calificación que el ingeniero busca y que espera recibir. Pues, ya por lo pronto, con esta, ya hayan un buen paso. Otro tema muy importante que pudiésemos tocar en este momento, también existe un programa que se hacía ya a trabajar, que es el programa de rescate de espacios públicos, que en el fondo tiene un objetivo muy importante, porque a veces uno debe pensar, rescate de espacios públicos, bueno, los voy a hacer más bonitos. Explica, explícanos, Julio Iniciado, ¿ese es prácticamente el objetivo de hacer un argumento? No, el objetivo busca, en una primera fase, obedece este programa, por cierto, iniciado por el gobierno de Felipe Calderón, aquí en la ciudad de Chihuahua, hace ya algunos años. Este programa federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada aquí en el Estado, por el ingeniero Arturo Fuentes Vélez, lo menciono porque nos ha brindado todo tipo de facilidades. Todavía no empezábamos en la administración, cuando ya estábamos conociendo el programa a fondo, y viendo que había recursos destinados para la iniciativa que no se había invertido. Por lo tanto, fue de los primeros espacios que nos rindieron fruto. Es otro programa que permite duplicar el dinero invertido. Los programas de mayor éxito no solo son los que socialmente son buenos, sino los que financieramente son muy viables. Y este es el tema. Por cada peso que invertimos el gobierno municipal, el gobierno federal pone otro peso. De tal forma que si entre todos los contribuyentes de delicias con nuestro predial, juntamos un millón de pesos y vamos y renovamos una plaza, pues es un millón de pesos bien invertido. Pero si lo hacemos a través del programa de rescate de espacios públicos, logramos que este millón se vuelva a tos. Y esto es algo que la ciudadanía tiene que saber. No solo es el querer trabajar con el gobierno federal, es querer duplicar todos los recursos que con tanta dificultad juntamos en el municipio. ¡Cuántos días!